Pero bueno, amiga traidora, ¿sí? Gracias. A ver, la acompaño a todas las chicas. ¡Gracias! ¿Por qué? ¡Canta! ¡No me hiciste tanta! ¡Dice! ¡Y yo me creía que era tuya, mi cara cara! ¡Que ya me pago sufrir! ¡Amarle todo a sufrir! ¡Y te recuerdo que era tuya, mi cara cara! ¡Dice! ¡Yo me Heche sió! ¡Ten Esperas! ¡Gracias! ¡정을á! ¡Gracias! ¡atcher tanta! ¡Ja, ja, ¡Que ya me pago sufrir! ¡Amarle todo a sufrir! ¡Amarle todo a sufrir! ¡Canta! ¡L tsunara! ¡Ja, juら! ¡Viva la Palma! Y yo lo podía llorar Tras el lecho de mi chico Y la vida de la reindola De quedar con el cuerpo Y la camisa era mi amor Y yo, 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 yo Ahí al fondo Y yo lo podía llorar Y yo lo quería Y no me da la mano De las ventanas son a ti Solo me copas con ti Se da mi cuenta Y no se cuenta con los ojos ¡Laidora! Hay que estar traidora Junto ríe, junto llora Y yo, 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 yo Amiga traidora Amiga traidora